La diferencia entre el orden y organización. El orden tiene que ver con atender a las necesidades e idiosincrasias de una persona con respecto a un espacio y un tiempo. Ordenar no necesariamente es organización porque ordenar no necesariamente tiene un fin. El fin es estético. Tener las cosas ordenaditas. Pero muchas veces hay personas que ordenan mucho pero son desorganizadas. No cumplen objetivos. El orden en sí mismo, fin a sí mismo, atiende básicamente a la necesidad idiosincrasia de una persona que puede tener un trastorno obsesivo compulsivo pero no necesariamente convierte en más rentable una serie de acciones. Yo tenía un cliente que lo que hacía a primera hora de la mañana, lo primero que hacía era irse al correo electrónico y ordenar todos los correos. Borrar, hacer limpieza y tal y cual. Perdía dos horas al día y esas dos horas la podría haber dedicado a trabajo productivo y ese orden no le pagaba las facturas. Lo que le pagaba la factura era descolgar el teléfono y llamar a sus clientes y hacer otro tipo de gestiones. Entonces, ¿el orden es importante? Sí. Prioritario, no. Prioritario son los objetivos y cumplir con los objetivos. Que el orden es un paso a través del cual se puede funcionar de una manera más ordenada, limpia. Sí, por supuesto. Pero si para pasar del orden a la organización necesitamos de dos ingredientes. Por un lado un objetivo a cumplir que no sea la mera estética, ¿vale? Sino algo por el cual buscamos un beneficio concreto, ¿vale? Este es un elemento. Y después lo que necesitamos es una jerarquía de cosas que nos permiten llegar a ese objetivo. Una priorización, ¿vale? Es decir, que si nosotros estamos supuestamente organizando algo por el cual no tenemos definido un objetivo y no estemos priorizando tareas o actividades, entonces lo único que estaremos haciendo es ordenar las cosas como fines a sí mismas, ¿vale? Para pasar del orden a la organización, repito, necesitamos un objetivo y unas prioridades, ¿bien? Un criterio para al menos priorizar sobre aquello que nos va a permitir llegar a ese objetivo. Gracias.